¡Hola chiquirrines! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Hoy vamos a comenzar el vlog en la noche, sí como no, con mucho gusto Porque sí se puede, ¿cómo? ¿Por qué no se va a poder? ¿Quién dijo que no? Oigan, es que estos días pasados no grabé vlog, estuve bastante ocupado haciendo ahí diferencias, asuntillos Pero pues nunca es tarde para comenzar el vlog, hoy mismo lo comenzamos Acabo de llegar de la calle, andaba buscando algunas cosas que necesito Porque el peor es nada va para México el 29, más o menos el 30, algo así Y necesito comprar unas cosas que me pidió que necesita para su mamá y no sé qué, no sé qué Así que acabo de regresar y... ¡Ay, qué pasó aquí! Y acá me encontré a Valentina, que... ¡Ay, Valentina, estás bien mugrosa, Valentina! Que mañana tiene vacunas y Tito y Luille también tienen cita médica Y no sé si bañarla o cepillarla y disfrazarla de bañada Dar una buena cepilladita, perfumito para... Es que siempre que los llevo al veterinario me gusta llevar mis perros bien limpiecitos todo el tiempo Tengo una reputación de tener perros limpios en el veterinario Porque me esmero para cuando yo los llevo al médico estén limpiecitos, aunque en su casa estén mugrosos Pero es que esta muchacha... O sea, no hace ni una semana que la bañé, ¿se acuerdan? O sea, hará escasamente una semana Pero a esta mujer le gusta salir al jardín Te voy a bañar para que te relajes a ver si así dejas dormir a Tito y a Luigi Porque anoche no dejó dormir, era la una de la mañana y ahí en chingo por toda la casa Te voy a bañar, ahí se me hace Te voy a bañar Tito, ¿qué estás haciendo? Tito está entretenido con un hueso y Luigi con otro por el otro lado Y pues sí, así está la cosa, muchachos No sé si la baño, fíjense, a ver, muéstranos tu carita, a ver chiquita, fíjense Es que de veras, ¿cómo se despeina? ¿Cómo se despeina? Sí, sí Llegó el corazón de mi vida De mi corazón y de mi amor Se está quejando porque Valentina se mea ¿Saben lo que pasa? Valentina orina por emociones Cuando yo llego, no se orina Pero cuando llega Luis, parece un monito de esos que le aprietas y sale agua Es que, es que Luis es encantador Cualquiera que lo ve, se chorrea Todo el mundo se chorrea Luis, pero es que ¿por qué con nadie se zurra solo contigo? ¿Valentina? ¿Qué trajiste, baby? Valentina ¿Qué me trajiste de Williams o no, mamá? ¿Algo para cocinar? Valentina, ven, ven chiquita, ven Regalí Eso es que no nos dio Otro reciclado ¿No lo dieron o no? Hoy la caja que nos dieron con una de Starbucks Pues hoy Luis se la regaló a Graciano Al hombre que viene a limpiar la jardín Se lo regaló a Graciano ¿Este qué te lo pasó, chiquito? ¿Los podemos abrir? No Luis, como fregados no Si es para ti, es para mí Yo sí lo voy a abrir No, olvídate No, olvídate Yo no me voy a pasar más Es para mí Pero abriámaslo No Luis Ay, que a mí ver las cajas Me encantan los paquetes Baby, es para mí Es que este lado está como vacío Es que William Sonomo me pone intrigado Es una tienda que venden puras cosas de cocina Pero el empaque es maravilloso Mira eso Yo sé Yo lo voy a abrir Baby, no, abre Déjame abrirlo No Luis Es mi regalo, baby ¿A ti qué te importa? Ábrelo pues, baby Pero lo que es tuyo Yo lo quiero abrir Lo que es tuyo es mío No, lo que es mío es mío Luis, abámoslo Baby Por favor Hay que abrirlo Pareces una niña chiquita Niña chiquita, con colitas y todo Hay que abrirlo Luis, yo lo voy a abrir No, no Este es mi regalo Y lo voy a abrir En Navidad Luis Por favor Luis, no voy a aguantarme las ganas Respeta mi privacidad Mañana que te vayas Lo voy a abrir y lo vuelvo a cerrar Mi privacidad respetada Oye, te acabas Es que anoche Anoche lo hiciste una sopa Oh my goodness Oh my goodness Riquísima No sé ni qué le puso Ni quiero saber Pero era deliciosa Esta es la sopa que hizo Cupido Le puso Caldo de pollo Que compró en la tienda Por supuesto Le puso pollo Que él cocinó en casa Le puso Arroz Arroz que bebe Arroz orgánico Arroz blanco orgánico Que él hizo en casa Por supuesto Sí, sí lo hizo desde cero Le puso Zanahoria Le puso un poquito de cebolla Y esto que usted ve aquí No, no son papas Esto es manzana Manzana Y le puso ¿Qué más le pusiste, gordo? Cilantro Y luego ¿Qué más? Huele bien rico Y esto Pues ahorita lo pongo en el microondas Porque yo no soy de cocinar en la estufa Luego se me quema Ah, como chingo anoche Luis ¿Cómo frego anoche? Lo siento No sé si les he contado Pero el otro día fuimos a Costco ¿Se acuerdan? No quería ir Poniendo peros Pero entrando Se agarra platicando con un hombre Que vende un montón de cosas ahí Pero como 30 minutos platicando con el señor Son cosas Tienes unas coberturas de almohadón Coge un Algo de las almohadas Son sábanas Y No compraste las sábanas Bueno, pero vendía sábanas Y también Pero yo voy al punto Tú te Por la funda Y por la almohada Y pues Se la metí a un doblado Compró un Un par de fundas Hechas de bambú No sé qué rollo Muy vulgar Muy vulgar Hechas de bambú Y no sé qué rollo De bambú orgánico Oh Entonces, anyhow Luis compró las cojincitas Por las fundas de la almohada Anoche se las puso A sus almohadas Y se acostó a dormir Bien chingón Ya a las 12 de la noche Yo también durmiendo junto con él Y se acuesta Y él nunca se Nunca Nunca se duerme Tan rápido Siempre Yo me duermo antes que Pero noche a los 5 minutos Ya estaba Dormido Hasta de ladito Que nunca duerme de lado Y bien Como un bebé Dije Ay, ya se durmió Se puso su mascarita Que le compré De copper ¿Cómo se dice copper? De aluminio De cobre De cobre para las arrugas Se las pone Se acuesta No Y empieza a dormir Como en 5 minutos Se los juro Y empieza Dije ok Esto es normal Roncadito Esto se le va Pero se estaba Poniendo intensa La pinche roncadera Y ya pasaron 30 minutos Y yo Yo le decía Chingón Ay, no manches Güey Le decía Y en voz alta Y no despertaba Me eché un pedo Y no se despertó Y eso que es bien sensitivo Para los aromas Dije Aquí hay algo grave Pero está vivo Porque está respirando Pasó Era en la 1 de la mañana Y no hay pinche roncadera ¿Sabes qué? Le dije Como una chingada En voz Grité Ni escuchó Agarré mis almohadas Y me fui a mi otro cuarto Dormí a gusto Pero dormí incómodo No, a las 4 de la mañana Me despierto Y veo que el monigote No está al lado ¿Y? Digo, ya se fue con el video ¿Y? ¿Qué le va yo bien? Ajá Y luego Fuiste a buscarme Yo me volví a dormir No, fuiste a buscarme ¿Qué dijiste? Fui a buscarme Chiquito ¿Qué estás haciendo aquí? Le dije Chingado No me dejaste dormir ¿Tú quieres volver? Le dije No Y se fue a dormir A su cama Y yo en la mía Pero dormí incómodo Pues ni tan a gusto Yo estoy Yo soy tan a gusto Acostumbrado Sin olores extraños No, no, no Yo estoy tan acostumbrado A dormir en mi cama California No, no es California King Pues una California Una King ¿Pues es King? Si es California Pues una cama grandísima Tan a gusto Pero anoche dormí como Incomodis de mania Estoy desesperado Lo que pasó Es de que Te copié a ti En poner dos almohadas Pues dos almohadas Y estabas aborgándote Me estaba atrofiando El flujo de aire Ay chingado Es que esa es tu culpa Yo quería solo dormir Yo no me voy a andar cuidando crías A esa hora de la noche ¿Qué pasa con esta mujer? ¿Qué pasa? Pues sí Así estuvo Ani tiene dinero de chingado Así de que espero Que a veces no dejen dormir a gusto Es para yo también Porque yo también No quiero molestarte Oye baby Yo ando un poco indignado Está buenísimo ¿Esta lechuga? Oye y la lechuga que compraste Que tenía raíces Ahí está ¿Qué lechuga es esta? Se llama lechuga romana La que tiene el señor En poca ropa Ven Parece Luis En punto de tiempo de hambre A ver A ver ¿Has sumado por favor? Eh Ya no sé Ni lo que te iba a decir A ver ¿Qué pasa con la muchacha? Luis ¿Por qué No nos das unos tips? Es que estamos En una crisis Bien tremenda Estamos en Fechas desempeñadas En navidad Y luego En el año nuevo Puro tragazón ¿Por qué no nos compartes Tus tips? Para no engordar En estas épocas Del año Que se come mucho Cosa Es el pico Espera Baby Todo es cuestión De balance O sea No tienes que comer Me balanceo Con un tamal aquí Y con otro tamal En la otra mano Yo cuando voy a la casa De mi familia Y veo toda esa tantísima comida Yo me minimizo Lo que yo como ¿Pero cómo te puedes minimizar? ¿Por qué no? A ver tanta comida rica Sabrosa ¿Cómo puedes decir poquito? No se puede Bueno tú no puedes Pero yo sí puedo Tú estás esperando De proponerse De alguna manera Si te sientes inflado O sea ¿Cuál es el propósito De comer en exceso Si te sientes después mal? Toda la gente no Toda la gente no se siente mal Yo sí me siento mal Tú eres muy aburrido Para dar tus consejos Ponles emoción Ok Lo que tienen que hacer Antes de ir a una fiesta Tómense Un litro de agua Un litro de agua No se van a poder ni levantar Una miadera Que va a ser toda la noche No Van a llegar a la fiesta ya En panza Y después de ello Van a comer lo mínimo O sea Y el día siguiente Se van al gimnasio A quemarlo Allá siguiente Se pasa con la familia Porque es Después de la noche buena No hay tiempo De ir al gimnasio No Baby tú nunca Tienes tiempo De ir al gimnasio Voy Todas las pinches noches ¿Pues eso hoy? Hoy no Porque bañé perros Los cepillé Porque mañana tienen cita Mira Le corté el pelo A Luigi de la cara Porque Porque ya aparecía Rafael la cara Pero es muy bonito Luigi Si Mañana tiene Limpieza dental Le veo los ojos Un poco raro A mi Luigi No se que tiene Luigi ¿Qué tiene mi chiquito? Así los ha tenido Todo el tiempo Medios grandes y negros ¿Verdad? ¿Qué? ¿Fastigaste? Luis No pero no se Se me hace raro ¿Fastigaste que Los tenían negros Y grandes? Oye Valentina Dice una pregunta ¿Por qué te orinas Cuando yo te saludo? ¿Ah? ¿Se orina cuando? ¿Cuándo vas a parar? Ey, ey, mujer Oye, ey No No ¿Ok? Gracias Qué bonito Saluda Luis No 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 Así nadie te va a respetar Como hombre Estoy hablando de mi perrito No No Alguien te escribió Que eras bien prepotente Puso Ese señor Luis Es bien prepotente ¿Prepotente? ¿Qué es prepotente? ¿Cómo nos puedes traducir Por prepotente? Prepotente Es alguien que pretende Ay, voy a cortar cabrón ¿Qué pretende? ¿Qué? Saber más que los demás ¿Y tú pretendes eso? No Si sabes más que los demás Si lo tomo de esa manera Es un problema Yo sé que sé mucho más que muchos Pero no más que todos ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Yo sé Me esmero Por aprender todos los días Eso sí Ok, tú bien lo sabes Sí, totalmente Así es de que Al que le quede el saco Que se lo ponga Que a mí No me molesta En lo mínimo Feliz Navidad Ay, chiquito Qué bonito eres Ay, a veces Hoy nos la llevamos muy leve Hoy no vamos a hablar de nada más Aquí vamos a terminar el vlog Nos vemos el día de mañana, baby Mañana es jueves ¿No? Hay gente Que toma acción Hay gente Que ve que otros Tomen acción Y hay gente Que únicamente critica ¿Cuál eres tú? Manos a la obra Gracias por tu mensaje El día de hoy Ok Nos vemos mañana Hasta mañana Chao